Echar las llaves, las velas bajar. Cuando el viento del sur ha de soplar, el amor en la boca te ha de besar. Cuando el viento del oeste comienza a silbar, las almas descarnadas no podrán descansar. Cuando el viento sopla del este, espera lo nuevo, arma el banquete. Nueve maderos en el caldero Irán.